Hola, 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 hola. Muy buenos días. Solo a mí se me ocurre preparar, empezar a cocinar a las 2 de la tarde. Pero se me ha antojado una sopa menestrón. La sopa menestrón es una fusión de la comida italiana con el uso de la albahaca y de la pasta. Es una fusión de la comida italiana y peruana. Bien, el tipo de carne de res. Como carne de res, que pondré a hervir. Debo saltear, debo saltear espinaca con albahaca. Yo, estas, estas albahacas están previamente lavadas y sus tallitos están muy limpios, así que yo solo cortaré las puntas y utilizaré las puntas. Esta espinaca ya está lavada, no tiene tallo, solamente son hojas. Esto y esto en la sartén lo sostenible con una cebolla. Cortado en cuadrado, porque se va a licuar. Uno, dos o tres dientes de ajo. No se preocupen, que ajos tengo. Más que nada, por aquellos que dicen, oh, no tiene ajo. Y le voy a echar a la sopa, cuando estoy hirviendo esto, la zanahoria y, como no, el choclo. Viene entero, marca boya, los andes vienen entero, pero también troceados. Y esta viene de dónde, de dónde, de dónde, producto, producto peruano. Miren, señores, amigos agricultores del Perú, ponganse en contacto ustedes directamente con la empresa y envíen sus productos de exportación. Empiecen a exportar sus productos, porque esta empresa debe estar ganando un montón. Un montón, porque aquí cuesta cariño. La yuca o mandioca, se pela, se lava, se corta, se quita la semilla, la raíz, va por el centro y se congela. Dice la forma que me siempre digo para conservar, este es de Costa Rica, si no me equivoco. Esta yuca o mandioca, porque es la, es la, varias veces la voy comprando, producto de Costa Rica. Mira, Daniel Felipe, aquí tienes, Costa Rica. Eso irá en la sopa, prima que nada, para que cocine bien y para que cocine bien. Lo otro, iré picando, col, col, me cuento este pedacito de col, un euro con 59, 4, casi 8 soles, peruano, un nabo entero que cortaré a lo Juliana, he escogido uno de los más pequeños, una zanahoria, tengo por aquí, periquí, picaré, eso sí me lo han regalado, este apio también me lo han regalado, cortaré, clac, 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 y cortaré el puerro, aquí se llama puerro, en Perú se llama poro, y esta cosita nomás me ha costado casi un euro, por eso digo chicos, chicas, aprovechar todo lo que hay en Perú, en sus países de origen, porque cuando viajan todo está caro, le me traigo dos patatas, no, tres, lo voy a poner, tres patatas, que cortaré en cuadrado, patatas ten, como no, antes de que me echen raíz, porque ya está echando raíz, tres patatas, la pasta, les muestro solamente la pasta, el macarrones, catalán, macarrones, macarrones, canuto, en mi país canuto, yo ya lo tengo cocinado, porque ayer hice tallarines, perdón, macarrones con pollo, y me sobró una olla de macarrones, porque usé un paquete y un poco más, como verán, yo hablo mucho y demasiado, entonces, no puedo hacer un video corto, me gustaría mentirles, y hablar plop, 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 pero yo no, yo detallo todo, estos son los ingredientes que yo desde aquí, un peruano en Barcelona, en España, en Europa, va a ser su sopa menestro, manos a la obra, ahora sí, vendrán los videitos en pedazos, que editaré a través de TikTok.